Buenos días a todos chicos y bienvenidos de nuevo a la tienda de Fortnite Comentaros antes de nada que esta será la última vez que grabé la tienda de Fortnite hasta el fin de que viene Puesto que voy a empezar ahora unas prácticas en una empresa y tengo que madrugar por la mañana Es por lo que no me puedo quedar hasta las 2 de la mañana Seguiré grabando la tienda los viernes y sábados pero los domingos, lunes, martes, miércoles, jueves No puedo puesto que al día siguiente tendré que madrugar Lo siento mucho, sé que muchos de vosotros es una parte que os gusta mucho del canal Pero no puedo hacerlo debido a eso que os he contado Y pues eso os iba a comentar de la tienda de hoy Tenemos por aquí esta parte que es en la cámara durante un año o más Lo cual es una sección que a mi me ha encantado puesto que trae skins que hacía un montón que no venían Aparte de skins también nos traen bailes, nos traen mochilas, etc Y esto da pie a que por ejemplo vuelva este baile de aquí El cual como mucho ya sabéis es el baile de Starlord Y con él si llega a regresar regresaría también la skin de la viuda negra O Black Widow como queráis decir Y de Starlord los cuales no vienen desde el evento de Thanos Y sinceramente a mi me gustaría mucho porque yo ya lo tengo Pero me gustaría mucho que volviese porque tengo unos cuantos amigos que les gusta mucho el baile Y si volviese sería 10 de 10 Y todo eso se consigue gracias a esta sección de aquí de la cámara durante un año o más Así que yo personalmente rezo por que pase Y también he oído rumores de que puedan volver a la tienda tanto Mars Melu como Travis Scott No está confirmado, tan solo son rumores puesto que se ha generado este nuevo artículo en la tienda Y pues la verdad estaría bastante guapo que pasase Y pues bueno comentaros la tienda de ayer no estuvo nada mal Tuvimos por aquí el baile de Poki Todo esto de el regreso de durante un año o más Y tenemos este baile de aquí El salto del escorpión que está bastante chulo Es el primer baile de la serie de 200 pavos Al final no me he comprado ningún baile Porque estoy ahorrando por si llego a comprarme a las chicas anime Pero oye Os animo a todos a si podéis y queréis Que os los compréis ya que están muy bien Tanto el Poki como este Y pues esperemos que la tienda de hoy nos traiga cosas muy buenas Veamos a ver que nos trae hoy Para empezar la brigada estandarte Que me alegra puesto que un suscriptor me dijo que cuando iba a volver Y pues espero que vea este vídeo Y se entere de que han vuelto hoy Están muy chulas las skins Molan bastante que te las puedas personalizar Es decir que están bastante guays Y pues nada mal También tenemos por aquí esta parte de aquí Que son la vanguardia oscura Que no está nada mal la skin es de la temporada 3 Yo como tal prefiero su skin en masculino Lo que si me mola más es la mochila La prefiero la skin de masculino Por la cosa de que venía ya con el pase No hay que gastarse 2000 pavos Pero bueno También como podéis ver tenemos de regreso a Bombástico Que me encanta esta skin Está muy guapa Es como una versión muy macabra de Bomberman Pero está muy pero que muy chula esta skin Me mola un montón También tenemos por aquí a Bombardero Avisal Envolterio bastante chulo Nada mal Dice que es reactivo Así que veamos que hace cuando No me deja disparar Pues nada No siento chicos Pero no os puedo mostrar que es lo que hace cuando disparamos Pero bueno Como veis tenemos de vuelta el Out West Que no lo podéis escuchar Puesto que está aquí el Odor Copyright puesto El salto del escorpión de ayer Y por aquí flipante Bueno nada mal La tienda de hoy Para empezar esta parte de aquí está muy chula Tenemos la briga de estandarte Que no está para nada mal Porque por los 800 pavos Pues tampoco se va a pedir mucho más Y estas dos skins están muy guapas Y pues veamos en la cámara durante un año O más está lo que tuvimos ayer Y no han añadido nada Uh me esperaba que hoy metiesen cosas nuevas Eso me defrauda sinceramente Pero teniendo en cuenta que las skins que me tiran ayer Como son Taro y Nala O sea y Nara Me gustan mucho Así que tampoco se lo voy a tener mucho en cuenta Pero si que me habría gustado que hoy Incluyesen nuevas skins Puesto que No se lo que esperaría todo el mundo Esperemos que las incluya más adelante Y pues nada Comentaros La tienda de hoy me mola bastante Tiene buenas skins Estas me gustan mucho Sobre todo el bombástico Me mola bastante Pero si que es verdad que está un pelín floja Puesto que no trae casi nada nuevo Solo esta parte de aquí Y estas skins de aquí Así que a la tienda de hoy le voy a dar un 6 No es mucha nota Pero es que tampoco es muy buena la tienda Como no Os animo a todos a decir en los comentarios Que opináis de la tienda de hoy Y la nota que le dais Y también os recuerdo Que todos los fines de semana Hacemos jugando con suscriptores Como estamos ahora mismo Jugando en creativo Y os animo a todos a uniros Tanto vosotros como vuestros amigos Estéis totalmente invitados También recordaros que dentro de la nada Tenemos el sortillo de los 600 suscriptores En el que sorteamos dos pases de batalla Para lo que necesito vuestra ayuda Chicos que tenéis que compartir los vídeos Y suscribiros Que no os queda nada Estamos a menos de 50 suscriptores Y estamos ahí a puntillo Y pues bueno Deciros todo esto de los directos Y de los sorteos Lo anunciamos en nuestras historias de Instagram Que tenéis abajo en la descripción En la cual si no seguís Ya nos hacéis un grandísimo favor Para poder conseguir El código de creador Que estaría genial También abajo en la descripción Tenéis el Twitch del canal Y para aquellos que quieran Hacer alguna donación al canal Tienen abajo en la descripción El Paypal del canal Ahora sí chicos Me despido Espero que os haya gustado La tienda de hoy Y nos vemos en la próxima Adiós